Bueno, me da mucho gusto saludar a la presidenta municipal de San Martín, Texmelucan, la presidenta Norma Lallón. ¿Cómo estás, presidenta? Buenos días. Muy bien, Pati. ¿Tú cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, también muchas gracias. Oye, Norma, el viernes tuvieron un foro regional de zonas metropolitanas y Texmelucan fue, pues, el municipio anfitrión. Sí, muy contentos de poder recibir a todos mis compañeros alcaldes de, pues, obviamente, de los partidos de izquierda. Estuvimos ahí muy contentos. Tuvimos un foro de políticas públicas y, desde luego, tuvimos temas como Catastro, la actualización de Catastro, y también del buen gobierno. Y, la verdad, pues, muy contentos. Tuvimos más de 150 alcaldes como invitados y nos fue bastante bien, Pati. Oye, presidenta, ¿cuál sería el mayor reto al que se están enfrentando los presidentes municipales? Mira, yo creo que la seguridad siempre va a ser un reto muy importante. Nos estamos enfrentando en todo el país a este tema de seguridad. Y también, pues, la actualización de Catastro, que en muchos lugares, pues, sigue siendo, pues, un tema en libretas, ¿no? Me estaban comentando muchos alcaldes que encontraron Catastro apuntado en libretas. Entonces, la actualización y la digitalización creo que es un tema muy importante y, desde luego, pues, es algo que tenemos que hacer y que ponernos las pilas para dejar los municipios en el 24, pues, con otro nivel, ¿no? No, subirlos de nivel, de categoría. Estamos muy atrasados. Oye, presidente, ¿y de dónde sacar más dinero si ya ves que el país va a entrar a una pobreza franciscana? No, sí, sí, es terrible el dinero y los presupuestos que tenemos en los municipios, pero siempre, por lo menos, nosotros hemos estirado hasta los centavos para que nos alcance y de nuestros ingresos propios tenemos que hacer, pues, ahorros para poder hacer todos los cambios que se necesitan en el municipio. Y creo que siempre se puede. Si se quiere, se puede. Entonces, pues, hay que estirar todo el presupuesto para que alcance. Oye, ¿dirías entonces que fue una buena reunión? Fue una excelente reunión. Fue un foro sumamente importante. Hablamos del agua también. También vino el diputado Rubén, el diputado federal, y habló sobre el tema de agua. Él tiene la presidencia de la Comisión del Agua, y la verdad estuvimos, pues, muy interesados todos porque hay mucho que hacer en el país todavía. Claro, pues, agua, crecimiento urbano, medio ambiente, servicios públicos, seguridad. No, hombre, tienen una agenda muy, muy choncha los ayuntamientos, presidenta. Muy choncha, y la verdad muy interesante porque a los que sí nos gusta trabajar, pues, hemos hecho muchos avances en los municipios. Y desde luego, te vuelvo a repetir, el tema de seguridad es importante, el tema catastral es muy importante, el tema del agua, pues, no deja de ser importante. Y el buen gobierno, ¿no? Creo que tenemos mucho trabajo por delante, y desde luego, pues, hay que hacerlo, ¿no? Hay que invitar a la ciudadanía que se sume al buen trabajo de los gobiernos, y que empecemos a trabajar gobierno y sociedad de la mano para que las cosas salgan bien. Excelente, pues, presidenta, ya estaremos platicando más adelante. Muchas gracias por tu tiempo, gracias, y muchos saludos a San Martín Texmelucan. Gracias, Pati, un abrazo fuerte. Gracias, hasta luego. Es Norma Lallón, la presidenta municipal de San Martín Texmelucan. Vamos a ir a una pausa.